Bueno, yo pienso que Blooming llega bien a este clásico, creo que está más completo, creo que tiene mejor equipo, pero en un clásico siempre uno no puede dar un pronóstico positivo porque los clásicos son para el equipo que entra y entra a poner todo en la cancha. De todas formas, un empate le sirve mucho más a Blooming que a Oriente. Obviamente, nosotros vamos a entrar a ganar un empate, obviamente que es importante para nosotros, pero vamos a entrar por el triunfo y yo creo que vamos a ganar esta tarde. Por un clima agradable en Santa Cruz, los hinchas de ambos equipos asistieron al Tahuichi con la novia, la familia y los amigos, esperando ver a su equipo ganar. Obviamente que Oriente va a ganar, no hay donde perderse. ¿Cuánto gana Oriente hoy día? 2-1. ¿Quiénes crees que dan los goles? La verdad, cualquiera que haga una alegra, digamos, por mi equipo. ¿Y mientras gana Oriente? Mientras gana Oriente, es mucho mejor. Gracias. Bueno, esperemos que ganemos, con contundencia, jugando bien, y bueno, lo dejemos fuera Oriente, ¿no? ¿Cuánto crees que termine el resultado? Yo creo que voy a terminar 2-0, un poquito apretado, pero 2-0. ¿Cuál es de quién? Uno de Bollero y otro de Luis Carlos Vira. ¿Tú dijo que a mí ya hay muchas, muchas? Sí, él desde que tenía meses viene al estadio. Gracias.